¿20 de las evidencias que tengo? Pues supongo que es la llave del Sr. Porcelain, o sea, la oficina. Hay una contradicción entre lo que hay en la realidad y la evidencia, porque básicamente esto está cerrado, ¿no? Si lo que la señorita Verde ha dicho es verdad, entonces ¿por qué está esta puerta cerrada del todo? Eh... ¿sabe? Tiene usted razón. ¿Señorita Verde está segura de que no cerraste de nuevo esta puerta? Estoy segura de ello, señor. Y no creo que el Sr. Porcelain lo haya notado, lo notase él, porque... O sea, no creo que el Sr. Porcelain notase que no lo había hecho. Lo que quiere decir... ¿El qué, señor? Quiere decir que o bien él tiene la llave a la oficina, o que la puerta que la señorita Verde abrió no fue esta, sino una completamente distinta. Que de hecho, no dice Edgeworth al principio que hace la puerta abierta o algo de eso. ¿Abría una puerta distinta? ¿Cómo puedes probar tal cosa? Hay una forma bastante fácil de encontrarlo. Todo lo que tenemos que hacer es examinar esto. Print on the Master Key, Print on the Dark Knob o Print on the Number Plate. Supongo que... Master Key es la llave maestra. Dark Knob es el plomo, básicamente. Así que, o sea, el plomo no el... ¿Cómo se llama? Eh... El pomo. No el plomo. Algo así era, pero... El plomo. Muy bien, Zeta. El pomo de la puerta. Y Number Plate es el... El número del 1203. Así que... Eh... Dark Knob, supongo, ¿no? Las huellas que se encuentran en el pomo de la puerta nos dirán todo. Hey, tú. Sí, tú, colega. Haznos un favor. Y... Mira lo que puedes sacar de esto, ¿ok? Así que... ¿Qué has encontrado? No hay ninguna necesidad... De... Tan... Bueno... No hay necesidad de echar como humo por la boca. En el sentido de no hay necesidad como de... Belligerent Nostril Flaring... Es que es... Semejante puta. Belligerent Nostril Flaring. Aleteo belligerante de las fosas nasales. Que no hace falta ponerse así, vaya. Inspector. Señor, eh... Solo he encontrado... Eh... Las huellas del señor Portman y del señor Faith. En... Este pomo. De la puerta. Así que solo dos personas... O sea, solo las huellas de dos personas fueron encontradas aquí, ¿eh? Eso es bastante decisivo. ¿Eh? Estoy perdido, señor. Pensándolo lógicamente... Eh... Las huellas de otra persona... Eh... Deberían haber estado aquí. Ahora... ¿Quién? ¿Las huellas de quién deberían haber estado aquí? Las de Maiba, obviamente. ¿No encuentras raro... Eh... Que las prints... Eh... Las huellas dactilares de la persona... Que... Eh... Abrió la puerta... No están? Quiere decir... Sí. La puerta que la señorita verde abrió... Eh... No pudo haber sido esta... Sino una diferente. Vale. Obviamente sabemos que es la 1202, que es la nuestra. ¿Qué tenemos aquí? Vale. Primero esto. Y luego la carta. ¿Qué es esto? ¿Qué está mirando, señor? Oh. Eh... Eh... ¿Qué trae una partida? Está bien, Infector. He encontrado la posición... Eh... De este aro... Eh... Un poco... Movido del sitio. Eh... Tienes razón, señor. Supongo que cambió cuando alguien hizo... Un... Un gran... Mate. La posición del aro es definitivamente... O sea, no es... Es definitivamente no natural o innatural o antinatural o lo que sea. Eh... Mejor tomo nota de esto. Obviamente movieron el aro del sitio para poder ponerlo al lado y hacer como quiera la oficina y bla bla. En fin. ¿Qué es esto? Parece ser un trozo de papel. Ya lo pillo, señor. Bueno, ya lo cojo yo, señor. Eh... Veamos. Hay algo escrito en ella. Eh... He traído las tres piezas de prueba... Eh... Tal y como hablamos... Eh... En el teléfono. Pero parece que no está. Supongo que ya... Te pillaré más... Más... Más tarde, vaya. Hmm... Parece una nota de la víctima. Parece una nota de la víctima. Sí, es para el señor Portsman. Vale. Y eh... Ya, ¿verdad? Uy, podemos pulsar la Y para bajar o subir. Eso es guay. No importa si lo haces, en el estado de la zona de изучón. ¡Ah! No te cuento. Hemos hecho una nota de la luz. ¿No te cuento? No sé si tienes una nota de la luz. No me cuento. Sí, señor. Siempre está listo para una partida. Baloncesto, fútbol, brilé, tenis... No importa qué deportee, él está en la partida. Sin embargo, creo que sería un poco difícil jugar tenis con esta pelota. Ese no es el punto en el que te deberías estar centrando, detective. Tiene usted razón, señor. Ahora sé en qué debería estar centrándome. Mal, señor Portsman. Alguien debería enseñarle a limpiar su juguete... Bueno, a ordenar su juguete después de que termine de jugar. Creo que he llegado el fin de esta conversación. Vale. Esto entonces ya lo he encontrado, ¿no? Oh, qué rápido te saltas todo esto. Eso es cool. Todo esto ya está. Creo que no puedo presentar absolutamente nada, ¿no? ¿Y si le presento esto? Tuve que abrir la oficina del señor Portsman para él un número de veces antes. Bueno, he tenido que abrírsela antes un número de veces. También he tenido la oportunidad de ver lo que hay en su oficina en un número de ocasiones. Tiene estanterías y estanterías de, bueno, como libros sobre deportes, trofeos. Memorabilia es como, pues eso, como cosas memorables, acontecimientos notables. Ya. Es como historia sobre algo, ¿no? Entiendo yo. Trofeos y premios en ella. Hasta el punto de que... Gaudi creo que es como pedante. No, es llamativo. Chillón vulgar o hortera. Interesante, vale. Hasta el punto que está por encima de lo chillón, señor. Pero quizás simplemente me sentí de esa manera porque estaba celosa. Porque yo no tengo ni una. No digas eso, Maggie. Yo te haré un especial, bueno, un premio especial de guardia del mes o algo solo para ti. Gracias por intentarlo, pero... Ya tengo un montón de premios de consolación, señor. Son pruebas de lo increíblemente... Bueno, de lo increíblemente mala que es mi suerte, básicamente, durante toda mi vida. Además, conseguir un premio de usted no es lo mismo que conseguir un premio de verdad, señor. No, pobrecito. Lo intenta. ¿Te puedo presentar esto? No, aparentemente no me va a decir... Vale, nada. Vale. Talking to another game show. Vale, la nota tampoco me va a decir nada. Ok, that's fine. A ver, ¿qué me dices tú? Sí, señor. Oh. Vale. Hmm. ¿Algo de interés? Oops. Ahora. Detective... Bueno, Inspector Gamsho. Eh, parece que es intrigado por algo. Eh, ¿te importaría... Bueno, ¿compartirlo? Oh, no es nada. Pero me he dado cuenta de que el señor Portsman llama a su compañero Jim. Y el detective en esa serie del domingo por la noche, todos mis policías. Se llama Jim también. Eh, me imagino que es un gran fan de esa serie. ¿Puedes saber un poco de ello tú mismo? Eh, supongo que la ves también. Por supuesto, el vínculo estrecho, el lazo estrecho de amistad entre fiscal e inspector es maravilloso, señor. Pero no es nada comparado con la amistad super fuerte que tenemos nosotros. Oh, ho, ho, ho. ¿Amistad? Eh, inspector, creo que te estás confundiendo. Bueno, la estás confundiendo por pena. ¿Cómo puedo decir eso, señor? Y después de todo lo que hemos pasado juntos, también llora. Sobre investigar. Eh, supongo que entiendes cómo dirigir investigaciones, inspector Gamsho. Por supuesto, señor. Eh, examinar cosas pulsándolas o tocando el botón de examinar. Eh, al comprobar distintas cosas podemos encontrar pruebas e información. También puedes ver las pruebas que hemos coleccionado o recopilado, más bien. Tocando el botón del organizer, o del organizador. Para la información, información, eh. Para la información y las pistas está el botón de la lógica. Eso es, gran trabajo, señor. Eh, deductible reasonable. Mmm, como... Razonabilidad deductiva es la forma en la que hay que ir, vaya. Se llama razonamiento deductivo, inspector. Claramente es algo que te falta. Hablando a los... Eh, testigo. Sobre la señorita Verde... No hay ninguna manera de que ella sea la asesina. Por favor, no me digas que estás comprando... Bueno, que estás cayendo en esa acusación, señor. O que compras esa acusación. Ah, no te preocupes. Pienso que es inocente. Sin embargo, necesito preguntarle un par de cosas sobre su posición como guardia de seguridad. Bueno, si solo estás preguntando, eso está bien. Simplemente parate cerca de ella y habla con ella. Entonces las dos pueden hablar sobre el tópico. Que, bueno, el tema que ustedes... Que tú prefieras. O que tú pilles. Que tú tomes, más bien. Eh, que tú quieras. Vale. Que tú escojas. Esa es la palabra que estaba buscando. Cuando quieras preguntarle sobre alguna pista, todo lo que tienes que hacer es presentársela. Después de escoger lo que quieres presentar... Bueno, lo que quieres mostrarle, toca presentar de nuevo y... Ah, por ello. Recomiendo mostrarle... Eh... Mostrar diferentes cosas a diferentes personas. Estaría sorprendido por las cosas que tienen que decir. Gracias por la explicación, aunque no recuerdo pedirte eso. Bueno, pedirte consejos sobre eso. Ah, solo para que lo sepas, señor, también me puedes presentar pistas de la misma manera a mí. Ah, creo que es hora de... Trabajar y de hacerle un par de preguntas a la encilita verde. Ignorado de nuevo. Supongo que le puedo presentar alguna que otra cosa, sí. Aunque no creo que haya nada muy, muy importante. Pero bueno, por si acaso. I'm just a lovely detective, so I'm not sure. Bla, bla, bla. Ok. Vale, pues le voy a ir presentando cositas. Hey, me encanta el baloncesto. Jugaba todo el tiempo cuando estaba fuera... Bueno, juego todo el tiempo cuando no estoy trabajando. Interesante. Debería verme driblar como haciendo un fake, ¿no? Haciendo un paso en falso de estos, vaya. Moviéndome como un... Bueno, waving. Déjame buscar. Waving. Tejeduría. Es que no sé cómo decirlo. Abrirse, evadirse. Pues eso, moverse al final. Como un profesional con mi trusty coat, con mi abrigo de toda la vida puesto, señor. Me llaman la Supernova Verde. Lleva ese trapo roto y sucio. Como una chaqueta incluso cuando no está trabajando. Vale. La oficina. No me dices nada. La vida maestra. Tampoco me dices nada. Stolen files. Secret safe. No tenía ni idea de que tenías una de estas cosas. Quiere decir, pensaba que sabía todo lo que había que saber sobre usted, señor Edgeworth. Siento que he atrapado un... O he vislumbrado un lado oculto de Miles Edgeworth. Hay una gran parte que no sabe sobre mí. Al menos eso espero. Revolver de la víctima. Dice la pistola de la víctima. Es el mismo modelo que la mía. Una herramienta utilizada para proteger vida, pero una que también puede tomar vida. Aquellos que toman un arma en las manos llevan una gran responsabilidad, sí. Espero que sepas eso. Realmente no utilizo mi pistola nunca, señor. El único momento en el que la utilizaría... Bueno, utilizaría este bebé cuando estoy peleando un duelo... Ah, cuando estoy peleando un duelo con un convicto para verlo ultra cool. En plan, cuando está peleando con un convicto para verlo como super guay. Ah, estaría... Estabas diciendo las cosas como tan bien. Estabas haciéndolo tan bien hasta esa última parte. Ah, grabé la escena. ¿Y esto qué? Ah, su medalla del fiscal es verdaderamente pequeña comparada a mi placa de policía. Ah, pero es bastante molona, señor. Mucho, mucho más guay que lo que mi placa podría llegar a ser. No hay necesidad de lamerme las botas, detective. Bueno, inspector. Pobre Gamcho, él lo intenta. Vale, pues ya hemos hecho todo esto, así que déjenme presentarle entonces también a ella. Porque no parece haber mucho más que pueda hacer, ¿verdad? A no ser que pueda deducir algo. Así que déjenme ver si hay alguna cosita por aquí. Que pueda decir que no hayamos oído antes. Esta es la información de antes, el archivo, secret safe, revolver, crime scene, prosecutor's badge. Esa es una medalla de fiscal, ¿no? Prueba que verdaderamente eres un fiscal. Interesante. Pese a las apariencias, parece saber más que Gamcho. Con esa medalla o con ese distintivo, incluso yo podría ser una fiscal profesional. Señor, ¿puedo ponérmela un momento? ¿Solo por un momento? No creo que eso sea un buen... ¿Do you? Ok, supongo. No creo que eso sea una muy buena idea. ¿Lo piensas tú? Ah, vale, es lo que quiere decir. Supongo que no. Aunque pensándolo bien, quizás esté en el mismo nivel. Vale, pues parece ser que aquí no vamos a conseguir absolutamente nada. Así que yo lo que me imagino es que logic aquí no hay absolutamente nada. Estas cosas y estas no creo que tengan que ver. La una con la otra. No podemos hablar con ninguno de estos dos. Podríamos examinar esto, pero dice exactamente lo mismo. Y lo único que nos queda es volver a examinar esto. Y no parece que podamos deducir absolutamente nada. Así que estoy perdido. Oh, puedo también hacer esto. Vale, ya entiendo. Vale, pues vamos a examinar esto. No veo ninguna señal de haber entrado forzosamente y según lo que ha dicho el guardia, tampoco hay marcas de que se haya utilizado una ganzúa para entrar. Señor, lo que significa que la puerta realmente fue abierta con una llave. ¿Has preguntado si había marcas huellas dactilares en el pomo de la puerta? Aparentemente el pomo de la puerta está tan limpio como un silbido. Lo han limpiado, creo. Quien sea que este ladrón es, han hecho un gran trabajo de no dejar ninguna prueba detrás. Bueno, vale. 1202. 1202. Estos cuatro números en una placa de números, bueno, ya dan la señal de que esta es mi oficina. Ups, ey. Slide right out. Oh, como que estas placas como que se salen un poco, señor. Oh, dice. Tienen que ser capaces de poder quitar las placas cuando una habitación... Se vuelve vacante, que es como... Se vuelve... Bueno, cuando alguien se va de la oficina, va ahí. Sin embargo, la idea de que puede ser fácilmente eliminada es un poco... Ya, entiendo. El tema es que igualmente no me están dando nada, oja, examinar esto. Top quality wood, disturb the remake, making it near impossible to regain by force. Almost majestic, staisley, only gumption will praise the door, something greater... No, no, interesante que esté diciendo aquí. And a certain virtuous value, I think. It'll have to be your full potential, that's a point on trade that anyone can admire. So you're saying, sir, that me being me is the best thing I can do for everyone. ¿Estás diciendo, señor, que ser yo, yo siendo yo, es lo mejor que puedo hacer por el resto? Esa pausa... Dices, sí. Esa pausa no ha sido como reconfortante ni nada. Ojamá... Yo también puedo examinar esto. ¡Oh! Vale... No sabía que podía examinar esto también, pero vale. Este es el archivo, entiendo. Eh... Ah, ¿no es este el archivo de la serie 0 que estaba faltando? Bueno, que faltaba, señor. No hay ninguna duda de ello. Las manchas de sangre lo marcan tan claro como el día. Parece haber un par de páginas que faltan Nuestro ladrón solo tomó lo que era necesario Y dejó el resto por aquí Así que estos... ¿De qué son estos archivos cero, señor? Supongo que tienen algo de los que valga la pena robar, ¿no? No particularmente Solo son una colección de... Archivos de... Fuicios Sin embargo Los casos en estos archivos no son míos ¿Eh? Eh... Vale Pertenecían al alto fiscal Que solía ocupar mi oficina del fiscal Eh... Tengo mis razones Pero simplemente digamos Que cargaba... I was... Oh Como que me hicieron cargar... Bueno, mantenerlo Como estaban Entonces eso significa que el ladrón Debería también haber querido A ver Sí, debería haber querido el archivo Por una razón específica, ¿no? Parece ser eso O sea, parece ser tal cosa Solo las páginas relacionadas a ese caso De hace 10 años Eh... Son las que faltan Me pregunto por qué a alguien O sea, por qué a alguien le importaría tanto un... Caso tan viejo Investigación completa Mientras mi lógica está intacta Pues entonces sí Eh... La mente maestra detrás de este asesinato No es nadie más que el señor Portsman ¿Qué es el señor Portsman? Lo sabía Eso es exactamente lo que mis sentidos de... Mis sentidos de la lógica también me estaban diciendo Eh... Sospechaba que era él Desde el instante en el que acusó a Mai de ser la asesina, señor Eso es de todo menos lógico Señoras y señores Prepárense Eh... Que venga lo que sea Vaya Eh... Es hora de tocar En la puerta de la verdad Que venga lo que sea